Interesante, que es quizás lo que más cuesta de entender a los profesores que empiezan, pero que en el fondo es muy sencillo. Lo que está dentro de mi portafolio solo lo veo yo. Entonces llega un momento en que tengo que romper este autismo y mostrar lo que he hecho. Entonces, ¿cómo lo puedo mostrar? Pues creando una página web y en esa página web, que la crea el propio Majar, el propio Portafolios, en esa página web incluyo cosas de las que tengo yo ahí guardadas en el contenido. Una vez tengo esta página montada, he de decidir a quién se la muestro. Todo lo que le diga el profesor, ¿qué tiene que hacer? ¿Concretamente por qué Majara? Bueno, porque había que utilizar alguna aplicación y vemos que la integración con Moodle está especialmente trabajada y es un buen punto de partida para básicamente cambiar formas de trabajo en el aula, que es lo que más les interesa. No un software porque esté de moda o porque parezca novedoso. Yo podría dar muchos adjetivos sobre esa experiencia y todos buenos, todos buenos. Quizás en un principio me resultó difícil cómo hacer la adaptación de una asignatura, una metodología nueva, porque siempre se ha visto que son los profesores los que están encima. Conocimos posteriormente Majara y su integración con Moodle. Nosotros ya veníamos utilizando Moodle desde hacía varios años y vimos que así como Moodle es un entorno centrado en el aprendizaje y en la enseñanza, en el que la directriz viene establecida por el profesor, vamos a decir, por el tutor, el porfolio venía definido por el uso que iba a hacer el alumno de ese porfolio. Entonces vimos que era interesante que el alumno decidiera qué uso quería hacer de su porfolio. Y el uso principal que le veíamos era ayudarle a definir cómo iba a ser su aprendizaje, en nuestro caso de lenguas. Conocimos Majara, vimos que se integraba con Moodle e hicimos una prueba de su uso. La verdad es que la primera prueba que hicimos no resultó demasiado adecuada porque Majara no está diseñada como un porfolio de lenguas. Es un porfolio para cualquier tipo de materia y cualquier tipo de uso. Entonces abandonamos el proyecto y analizamos muchos otros sistemas y al final hace un par de años volvimos a analizar qué uso podíamos hacer nosotros de Majara como porfolio de lenguas o también como porfolio de lenguas. Entonces ahora este año vamos a intentar ya implementar la primera experiencia de uso con alumnos que usan Moodle como entorno de aprendizaje y usarán Majara como entorno personal de aprendizaje en el que integrarán contenidos de Moodle e integrarán cualquier otro contenido de la red personal que ellos consideren oportuno. Por una parte tienen la parte social, la parte de grupos y por otra parte tienen la parte individual, que lógicamente se relacionan. La parte individual consta de los ficheros, de los archivos que se tienen ahí, consta del diario y la tercera pata que son las páginas web. Estas páginas web incluyen este contenido y aparte tienen la visibilidad hacia quién las va a poder ver. Con los grupos pasa igual. Un grupo tiene su área de ficheros, no tiene diarios pero en cambio tiene un foro de discusión y un grupo también elabora sus páginas y decide quién las va a ver. En principio las páginas del grupo ya las ve todo el mundo del grupo. Entonces para mí el portafolio se articula a partir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que termina mostrando el estudiante? Para mí lo que el estudiante muestra ahora mismo es un conjunto de cuatro páginas. La primera página sería el diario, ese diario donde va haciendo las reflexiones y luego tres páginitas más, cada una dedicada a un ámbito de conocimiento. Todo lo que ha hecho relacionado al ámbito de comunicación con lenguas, catalán, castellano, un idioma extranjero, sobre el ámbito científico, ciencias, matemáticas, tecnología y luego sobre el ámbito social. Ahora mismo este sería el portafolio que le estamos pidiendo a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los principales argumentos para convencer al profesorado sobre el uso de portafolios electrónicos? El único profesorado que se puede convencer es el profesorado descontento con la forma de evaluar actual. Yo, por ejemplo, he llegado al portafolio porque yo en las juntas de evaluación lo paso muy mal porque no me satisface la manera de evaluar que tenemos a nuestros alumnos. El que una persona tenga una mala tarde no tiene por qué condicionar su éxito, su fracaso escolar. Es decir, no te puedes jugártelo todo a un examen, a una carta. ¿Por qué? Pues porque durante todo el proceso de aprendizaje se han hecho un montón de cosas. Vamos a intentar evaluar a esa persona de la forma más real posible, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho durante el proceso de aprendizaje. Centrado en cursos, centrado en el profesorado, centrado en la actividad de clase, aunque trascienda la actividad de clase y sea luego algo que pueden hacer desde su casa. Pero otras plataformas como Mahara están más centradas en el alumno, más centradas en lo que él puede hacer, en que recoja las evidencias de aprendizaje, en que cree sus propias redes sociales, aunque sean educativas dentro del centro, en que cree sus propios sistemas de blog, que son más completos que los de Moodle. Al final es una herramienta más, pero es una herramienta complementaria con Moodle, que además aprovecha la base de datos de Moodle, en ese sentido es una herramienta que es complementaria a Moodle. Mahara en principio es un portafolio electrónico. Nosotros en Asula Licea empezamos a trabajar con una herramienta de portafolio electrónico más elemental, que se llama Exavis, donde los alumnos guardaban algunos elementos, algunos documentos, links a otras webs, algunas imágenes, pero vimos que necesitábamos algo más, que el alumno pudiese compartir esas herramientas con otros alumnos, que pudiese mostrarlas o bien a todo el mundo, hacerlas públicas o compartirlas con otros compañeros, y en ese sentido es cuando adoptamos Mahara. Mahara es una herramienta más, no sé si es la herramienta del futuro o no, es una herramienta que cuenta con una comunidad detrás muy fuerte, es una herramienta que está perfectamente integrada con Moodle, y como estamos trabajando con Moodle, por eso la hemos adoptado. Yo no sé si... ¿El esquema de tu visión de la learning? Bujaré muy mal los elementos que yo creo que son los importantes. El elemento importante aquí, y yo pienso en la universidad, pero estoy segura que cualquier escuela, cualquier nivel educativo lo cumple, es que lo importante es la red, la comunidad de alumnos, el trabajar en grupo, la manera como uno aprende de otro y enseña, uno enseña a otro cosas que el otro no sabe y viceversa, y la manera como interactúan en sus actitudes, en sus objetivos para el futuro, en sus ilusiones para cuando acaben de estudiar. Esto yo lo he visto funcionar, funciona sin tecnología, y con tecnología da igual, lo que importa es que los compañeros en la clase coincidan en esos intereses y tengan, y si tienen un entorno propicio para esto, por eso hablábamos del maestro de ceremonias, si tienen un entorno propicio, esto va a florecer, pero si tienen un entorno hostil, también florece. Yo lo he visto en estudiantes clásicos de las facultades clásicas de física, donde un alumno de segundo es un desgraciado, que no puede ni atreverse a preguntar nada, porque todavía no sabe bastante, los profesores miran tan arriba que ni siquiera los ven, y ahí los compañeros son muy importantes, porque aguantar aquello, estudiar aquellos niveles, si no es con los compañeros no va a valer. Aquí tenemos la red, y entonces hemos dicho que queremos un entorno, yo no voy a dibujar, pero es que si lo dibujo es una aula, la clásica aula de antes, pero este aula va a tener muchas ventanas. Y tenemos el entorno que quiere decir, tenemos los materiales adecuados de aprendizaje, y que son materiales que sirven para el aprendizaje autónomo, hemos dicho que no necesitamos al profesor dándonos a cucharadas los contenidos, así que hay materiales que son para el aprendizaje autónomo, tanto en grupo como en solitario. Esto es muy importante en el e-learning, y ahí, a mí me gusta mucho ahora que estamos diseñando cursos 100% online, y claro, nos preocupaba que al no tener contacto personal, no poder controlar bien la actividad de nuestros alumnos, y estamos consiguiendo diseñar actividades que están siendo muy interesantes y muy satisfactorias para nosotros y para los alumnos. Pero esto es muy importante y es uno de los elementos claves del e-learning, es decir, materiales bien diseñados, porque si se trata de empapelar al alumno con PDFs, ya lo hacíamos antes, desde la época de la UNED, te apoyas todo esto y vienes al examen, pero no es lo que queremos. Entonces, este es un elemento muy importante, pero estos materiales, al menos los que yo conozco, los que yo he diseñado, no sirven mucho sin nada del profesor, sin ese rol, que hemos dicho, vamos a coger otro color, ni esto, ni esto, ni esto, ni el entorno van a ser posibles, sin el profesor, o los profesores, o la institución, es decir, depende de cómo lo organicemos. A este señor, es el señor que quería Platón para trabajar en su academia, este señor se tiene que ocupar de todo a la vez, y por supuesto no tiene tiempo de venir, decíamos ayer, y pegar el rollo de una hora y media, además no tiene ni tiempo, ni recursos, ni lo permiten las circunstancias, es decir, se tiene que ocupar de que todo esto interaccione, los alumnos entre sí, los alumnos con los materiales, y todo funcione, y el entorno sea el adecuado. Por supuesto, se tiene que olvidar de editar apuntes, yo me acuerdo que hace mucho, mucho, mucho tiempo, ya que colgué los apuntes en una página web, de la cual luego nació un entorno de e-learning que montamos, pero que empezó siendo una carpetita para cada asignatura, donde yo colgaba, y lo que hice primero fue colgar todos los apuntes, y entonces dije, bueno, vamos a ser consecuentes, si los apuntes están ahí colgados, ¿yo qué voy a hacer en clase? Y entonces me tuve que reinventar mi papel en clase, a mí como me encanta charlar, lo otro me era mucho más fácil, ir allí, abría el grifo, y capítulo 1, capítulo 2, iba cayendo todo, pero claro, me aburrí haciendo eso, y me parecía muy poco eficiente, y entonces me obligué, colgando los apuntes, me obligué a buscar otra manera de trabajar. Entonces, por supuesto, es innovador, porque es un papel, que aunque Platón ya lo pedía para sus profesores, no lo hacemos, no es un papel que se nos pidan las universidades, más bien al contrario, se favorece otro tipo de actividad, y se cuenta, yo lo siento, pero hay universidades que en el plan docente del año pasado estaban pidiendo horas de tarima, un compromiso de horas de tarima. Es lo que se llama la carga lectiva. Deberíamos saber ya hacer una distinción clarísima y basada en los mismos costes, saber reunirse 80 alumnos y un profesor, todos viviendo en los alrededores a una hora y en un lugar, es carísimo para todo el mundo. ¿Cuándo se puede sustituir? En general, lo que no se puede sustituir es el papel del profesor como guía, tutor, el que te anima a trabajar y te ayuda, en el sentido del tutor inglés, por ejemplo, y que es un concepto que viene de la antigua antigüedad, en la Academia de Platón ya existía ese modelo de profesor, y que no es un sabio, lo que es es uno que sabe hacer que los estudiantes estudien. Esa persona no hay que sustituirla con ninguna máquina y el learning ahí no sirve para nada si no existe ese rol, ese papel del director, guía, tutor, como lo llamaba Platón, le llamaba comadrona, decía que tenía que ser, en lugar de sabio, una comadrona para sacar lo que los alumnos llevan dentro, maestro de ceremonias para proveer el entorno de trabajo y todos los materiales, y también Celestino para comunicar unos estudiantes con los demás. Esto era el concepto de universidad y está perfectamente vigente y está perfectamente mal entendido en la universidad actual. No hay que sustituirlo con máquinas ni con programas. Todo lo demás sí. Entonces, usar la tecnología para todo lo que no es ese papel es muy necesario. Los alumnos se tienen que conocer y tienen que ir al bar y charlar entre ellos, pero hay muchas cosas que las pueden hacer con el foro. Si en vez del foro quieren ir a trabajar desde el bar y charlar, pueden hacerlo. Tenemos que darles las herramientas para que se pueda trabajar de las dos maneras. Gracias.